Bien, pues buenas tardes, buenos días, según cada país y cada lugar donde se esté llegando esta transmisión. Les avisamos a los que no saben que se cayó WhatsApp en todas partes, por lo menos en España se ha caído, y creo que también en México, y supongo que en varios lugares de América Latina, parece que es general. Pero bien, tenemos nuestra primera sesión, hoy es día 4, primera sesión del estudio de la Doctrina Secreta de Cosmogénesis, estancia número 2, este lunes 4 de octubre. Les comentaba que el próximo lunes les transmitiré desde Sevilla, creo que ahí estaré, sí, pero igual no hay ningún problema, el mismo horario y todo. Y también les mandaremos la guía, como siempre lo hacemos antes de la sesión. A veces se me acorta un tiempo y no lo tengo. Espero que todos lo hayan recibido. María Eugenia lo hace, distribuye mucho por WhatsApp, para aquellos que no les llega por Hotmail. Bien, vamos a hacer nuestras invocaciones, la primera invocación y dedicación del trabajo. Les pido a todos que lo repitamos. Déjenme mover esto. Hay simpáticas fotos. Sí. Sí. Oh, tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Ahora vamos a repetir o recitar la dedicación de la señora Rada Gourmier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza, la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Así sea. Finalmente, la de los Upanishads. ¡Oh, Pusán! ¡Oh, sustentador de todo! ¡Abre los labios de la verdad! ¡Ahora ocultos bajo audio velo! Para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también para todos los que estamos y para aquellos que están luchando por verla, conocer a fondo, tener claro conocimiento oculto. La recomendación de siempre, los que quieran realizar en lengua castellana y quieran ir a algún programa de la sección española, esta es la dirección de Gmail para poder acceder a los programas de la sección española, que es casi toda la semana. Y también la parte de abajo, el recordatorio de que estamos trabajando con un conocimiento del cual nos tenemos que hacer responsables cada uno, porque es un conocimiento sagrado. Los invitamos a que lo valoren y tratemos de ponerlo en práctica en nuestra vida. El recordatorio a todos para el día de mañana, los que quieran asistir, el tema que presenta Enrique, la ciencia bajo la lupa de la teosofía. Ahí están las claves del Zoom para los que no lo tengan. Mañana a las ocho y seis y media de la tarde, creo que a las ocho y media de la mañana, hora de México. Los vídeos que Enrique está, que se hacen cuando presenta Enrique sus temas, se han subido a la, algunos, casi todos a la rama Ceres, al YouTube de la rama Ceres, por si a ustedes les interesa. Es este fin de semana para los interesados la rama Ceres de Cáceres va a inaugurar sus actividades. El curso de este año empieza este, este día a ocho de octubre, sábado, viernes ocho y sábado nueve de octubre. Vamos a hacer un seis peces de seminario, taller, una cosa mezclada, en un horario de seis a ocho de la tarde, el viernes y el sábado igual. Es una excepción porque ellos inauguran sus actividades y tenemos este taller. el manual se ha ido enviando. Si algunos de los presentes desean y no tienen el manual, déjenme su dirección de mail en el chat para que yo después se los envíe posteriormente. Estábamos también les envié un otro anexo que se llama el método de estudio de las estancias del Cian, método platónico. No sé si recuerdan ustedes si asistieron a los que están en España o algunos otros que hayan visitado la escuela de verano de hace varios años que vino Martin Liederman. Martin, no Ricardo, Martin Liederman. Martin vive en Crotona, en Los Ángeles y es venezolano. Él nos dio unos puntos muy interesantes para el estudio de la doctrina y yo los quise enviar nuevamente como se los comenté en la sesión anterior. Y aquí vienen seis puntos interesantes que enunciados son los siguientes. Primero, entender cada palabra de las estancias. Eso requiere un estudio personal como me dijo alguien y minucioso hasta cierto punto. Tenemos el glosario teosófico para eso. Después de tener una idea con una mente abierta darse cuenta de las ideas importantes de la estancia. ¿Cuáles son las ideas importantes? Después, tratar de conectar con esas ideas a través de imágenes. O sea, hacer como les enseño los diagramas que yo hago, ilustrarlo con imágenes, ideas de las estancias para formularlas en una idea completa. ¿Qué ocurre cuando ustedes hacen un diagrama o hacen una imagen de una idea abstracta? Es obvio que se reduce la profundidad, pero les ayuda a entender y después pueden penetrar más. Eso es lo que ayuda a hacer una imagen de las ideas abstractas. Después, ustedes con esto se formulan la primera idea del concepto clave, la primera idea que tengamos después de hacer este ejercicio. Refinamos para comparar como lo dice en el texto de la doctrina secreta y las cartas de los Mahatmas y finalmente tener una visión o intuición de ese concepto. El método funciona, lo pueden probar, es un concepto muy interesante, yo lo, de alguna manera yo lo hago porque tengo la facilidad de hacer imágenes de los conceptos, pero para otros puede ser un poco más difícil debido a que hay que, por ejemplo, hacer un diagrama de la seidad o de los lobos y eso puede costarles al principio un poco, pero vale la pena intentar. Bien, les mandé el método para que lo tengan. Ah, y al final venía una bibliografía, esa la recomendó creo que Martín también para el estudio de la doctrina secreta. Vale, esto lo estuvimos ya viendo, me tengo que ir aquí, aquí dejamos la sesión anterior y dice así en comentarios sobre las estancias, sobre la estancia número dos de cosmogénesis, dice, en las enseñanzas ocultas el motor desconocido, o sea, ese impulso e incomprensible o el existente por sí mismo es la esencia absoluta y divina. En este diagrama ustedes pueden ver que este centro emana todas esas energías, es el motor que genera el cosmos, emana el cosmos y esa misma emanación después se contrae hacia ese centro desconocido. le llaman de varias formas en los comentarios que hay a esta estancia, aquí nos habla de ese motor, esa fuerza que emana el cosmos, no sólo el cosmos nominal, sino también el material, o sea, aquella fuerza que emana el universo, que no tiene, vamos a decir, es periódica, lo hace, no hay una, no hay un ser tras de ella, es simplemente la emanación y dice abajo y así, siendo conciencia absoluta y absoluto movimiento para los sentidos limitados de los que nos describen, lo que es indescriptible es inconsciencia e inmovilidad, e inmovilidad. Para nuestros sentidos no es posible captar eso porque no es, es el absoluto, tanto la conciencia absoluta como el movimiento absoluto, quiere decir que son un estado que parece a nuestros sentidos inmovilidad, algo que está inmóvil, porque no tenemos la capacidad y aquí se repite lo que en la sesión anterior habíamos dicho, lo eterno solamente puede conocerse por lo eterno. A medida que nuestro desarrollo va siendo cada vez mayor y vamos tenemos mayor capacidad sobre todo de intuición y eso la tenemos, podemos desarrollarla todos, algunos con más facilidad, otros con menos porque dependerá de que si en el pasado o en vidas anteriores cultivamos esa habilidad que es del alma, de Alaya, vamos acercándonos cada vez más para comprender de alguna manera de decir que nos es acercarnos por intuición que más que comprensión es como sentir que comprendemos profundamente este, vamos a decir, este motor desconocido que ha formado el cosmos. Hay un impulso. Ustedes cuando van a hacer algo, un proyecto nuevo en sus vidas, supónganse que van a llevar a cabo la construcción de una casa. Hay primero un impulso que los lleva a buscar construir una casa. Pueden tener ustedes ya un bagaje porque decir yo he vivido varios años en pisos y ahora quiero hacerme una casa porque tengo los recursos. Hay un impulso para hacerlo. El impulso me va a llevar a buscar a un arquitecto, a conseguir los permisos, a tener un terreno, a que me haga un plano de la casa ya que lo vea yo y lo apruebe y lo teniente aprobar donde la autoriza. Ese arquitecto a lo mejor tiene un maestro constructores, se les pide que venga, los reúne para que vean el detalle de la casa y empiezan a juntar los maestros o el jefe de los maestros constructores, empiezan a juntar el material para construir la casa en el lugar donde se va a construir. trazan un marco en el terreno que es lo que se hace como se hace así en pequeño se hizo así en el cosmos en todos los sentidos para cuando se emana una galaxia, un sistema solar, etcétera, etcétera. El arquitecto es el logo sin manifestado, vamos a llamarlo así, o los siete primordiales que emanan de él y después de ahí empieza todo el universo a formarse. Primero tienen la materia prima, el cemento, la arena, el agua, la juntan en un lugar, esa sería la etapa del no menú, cuánta energía y materia necesitamos, las máquinas, todo está preparado, pero no se ha hecho la casa, ya se tiene, pero no se ha hecho. Después les dice el arquitecto, hay que esperar unos días antes de iniciar la fase de la construcción material y esa es la etapa en que se detiene la etapa de la primera creación y a partir de ahí, después de ese periodo de detención, empieza el siguiente periodo que es el de la manifestación o construcción del cosmos material o de la casa físicamente. Si ustedes usan esta analogía muy simple, les puede dar una idea muy general que a veces así empezamos todos para darnos cuenta cómo fue formado este cosmos o este universo y cómo fuimos formados nosotros porque de alguna manera por ahí va todo va repitiéndose de lo mayor, de lo macro a lo micro. La conciencia implica limitaciones y calificaciones. Cuando tenemos una conciencia de los individuos está limitada por su desarrollo y las calificaciones son las valoraciones que hacemos del vector. Algo de que ser consciente y alguien que sea consciente de ello. O sea, yo soy consciente de que estoy ahorita presentando un trabajo sobre la doctrina secreta y ustedes son conscientes, ustedes son el alguien que es consciente de estar escuchando y participando en este trabajo. Por eso dice algo de que ser consciente y alguien que sea consciente de ello. Nosotros somos conscientes hasta donde ponemos. Yo soy consciente de que presento el trabajo. Ustedes escuchan y son el alguien que son conscientes de ello. Pero la conciencia absoluta contiene al conocedor y a la cosa conocida. Aquí nosotros nos separamos. Yo soy consciente de la casa que voy a ser. Y el arquitecto y los constructores son conscientes de esa casa. O sea, son ese alguien que es consciente de lo que yo quiero. Yo me dirijo a ellos para pedirles eso. Ese es el formato natural y limitado de las calificaciones de nuestra conciencia personal. Debe haber un sujeto que es consciente de aquello que va a ser que es la conciencia de los objetos que están aparentemente fuera de él. Pero, dice aquí abajo, pero la conciencia absoluta contiene al conocedor, o sea, a mí y a la cosa conocida, al objeto, a la casa y al conocimiento, el proceso de hacer ese plan para la casa. O sea, que de alguna manera, ustedes y yo contenemos todo. Nuestra conciencia absoluta real, la que está en nuestra esencia espiritual, antes de que se dividan en tres partes, cuando baja a la conciencia personal, al individuo, a la personalidad, es que todo es una. Es la conciencia, la casa que se quiere y el proceso de ser consciente de esa casa, de ese proyecto. Nadie es consciente más que de aquella porción de sus conocimientos que recuerde en cualquier tiempo dado, pero tal es la pobreza del lenguaje, que no poseemos término alguno para distinguir el conocimiento en que nos pensemos activamente del conocimiento irrecordable. Ustedes ya tenemos un conocimiento, traíamos tendencias cuando nacimos de las vidas anteriores, nos educaron en casa, después fuimos a la escuela, algunos fueron a la universidad, finalmente somos más solamente conscientes de los conocimientos que recordamos y de las experiencias que recordamos. Soy consciente de eso, pero de otra cosa que no he tenido como experiencia o información, no soy muy consciente, siempre diría ¿qué será eso? Eso es nuevo, ¿cómo es? Empiezo yo a cuestionarme, pero siempre será mi conciencia limitada. Nuestro lenguaje está muy limitado para poder interpretar que el que es consciente, el conocimiento que ha adquirido y el proceso de ser consciente de ese conocimiento, todos son uno para la conciencia absoluta. Se divide en tres partes cuando baja la personalidad, porque la personalidad para su evolución se tiene que sentir separado de los procesos que le rodean. ¿Por qué nos identificamos con la estructura personal? Cuando ustedes, alguien les dice, les pide que se identifiquen, ¿qué describen? Pues describen un nombre, a veces los títulos o preparación que tiene, que si es alto, bajo, el peso que tiene, el color de la piel, incluso las ideologías. Es una descripción de la personalidad de la máscara. Esa descripción es relativa, limitada. Por supuesto, yo tengo esa conciencia de esa descripción, porque es el conocimiento que tengo de mí mismo. Lo que ocurre está en que para poder tener conciencia de mí mismo, cosa que el niño, el bebé, no lo tiene hasta después de varios meses, después de que pasa por un periodo de desarrollo, tiene que pasar más allá de los siete años para darse cuenta que él está separado simbólicamente del entorno. Ustedes vean por qué, porque la evolución requiere que nos sintamos separados como pequeños universos, micro universos, para desarrollarnos, porque si yo me sintiera fusionado con todo lo demás, no habría evolución, no entendería, porque me sentiría unido a la naturaleza, a las personas, a mi madre, como sucede cuando el niño nace, el niño cuando nace y la madre lo lleva a su pecho y le da de mamar, el niño piensa que el pezón, el pecho y él son lo mismo, es una continuidad, poco a poco se va dando cuenta cuando la madre lo separa y lo deja de que hay algo que se fue y que está separado de lo que me producía una satisfacción, y ahí empiezan los mecanismos mentales para ubicarnos, para hacernos conscientes de nosotros, de alguien que tiene hambre, de aquello que me satisfacía para quitarme el hambre y del proceso para poder satisfacerme. A nivel personal son tres aspectos que se han separado, a nivel esencial son todos unidos, vamos a hablar es un arquetipo si quieren verlo así, aquí habla de la conciencia absoluta, como ocurre a mi nivel, ocurre a nivel cósmico y lamentablemente nuestra limitada lenguaje como aquí dice, no nos permite a veces ser conscientes de ello, pensamos por estar tan identificados con el traje que yo soy el que tiene hambre, que yo soy el que debe hacer esto o el otro y defenderme del entorno que me es agresivo, cuando la realidad es que todo es uno. Nunca lo ha dejado de ser, pero los mecanismos fantásticos de maya, de la gran ilusión, nos mantienen así para que vayamos evolucionando y dando pasos para después disolver esa maya y volver a unirnos con nuestra esencia. La conciencia absoluta la llamamos inconsciencia para nosotros, porque no entendemos que los tres aspectos estén unidos, el conocedor, el proceso de conocer y el conocimiento. Creemos que están separados cuando son uno, porque nos parece que debe ser necesariamente así, del mismo modo que llamamos a la absoluta tinieblas, porque para nuestro entendimiento finito resulta por completo impenetable. Ya Plotino lo insistía, solamente el vuelo de lo infinito de nosotros puede entender lo infinito que nos rodea o lo que está, donde estamos inmersos. solo con nuestras capacidades espirituales podremos entender la eternidad que está en nosotros y está en todo porque no hay separación. Mientras estamos sujetos a la limitación de maya, de la gran ilusión para evolucionar y llegar a eso en alguna encarnación, si no en esta, en alguna futura. Y sin embargo comprendemos plenamente que nuestra percepción de semejantes cosas no se ajusta a las mismas. Por supuesto, hablar de la seidad para mí es una inconsciencia, no tiene las características que tiene todo lo que se manifiesta en el cosmos, ni siquiera los logos, los tres logos nos parecen claros, a pesar de que ya están dentro de la manifestación cósmica del universo. Entonces, a la conciencia absoluta le llamamos inconsciencia, porque no parece que debe ser necesariamente así. ¿Por qué? Porque al absoluto también le llamamos tinieblas, una de las características que tiene la seidad, que a veces le llaman el absoluto, las tinieblas, aquello, la seidad, HPV le puso seidad para poderle dar una característica no determinada, sino que algo con que la mente dual, la nuestra, la limitada, pueda pescar el concepto, por lo menos en un primer nivel, y después por desarrollo penetrar en que esa seidad pues no tiene ni siquiera un calificativo, es. Involuntariamente distinguimos, por ejemplo, entre la absoluta conciencia inconsciente y la inconsciencia. La absoluta conciencia inconsciente es la que formó el cosmos. y nuestra inconsciencia personal, pues no somos conscientes de muchas cosas, ¿no? A veces alguien puede decirnos algo y nosotros estamos como distraídos y somos inconscientes de lo que nos dijo, porque nuestros sentidos están centrados en otra cosa. Esa es la inconsciencia personal humana y todos en varios momentos de nuestra vida la podemos manifestar. Otra cosa es la absoluta inconsciencia, la absoluta conciencia, que es un inconsciente, que es el que rodea el cosmos y donde hemos emanado. Atribuyendo nuestro foro interno a la primera cualidad indefinida que corresponde en un plano más elevado de lo que podemos concebir. Por eso lo concebimos fuera del cosmos esta parte, a lo que conocemos como conciencia nosotros mismos, por supuesto. Si ustedes se ponen ahorita, se sientan y yo les digo, ¿de qué son conscientes en el lugar en que están? Los pueden ver del ordenador o computadora, de lo que estamos estudiando. Yo tengo un ventilador enfrente, hay una mesa, hay muebles alrededor de esta habitación, es una cocina. Yo puedo decir, soy consciente de lo que estoy percibiendo con mis sentidos. Consciente, que soy el que es consciente, el proceso de hacerlo y los objetos que son los objetos de la consciencia. Están las tres partes, el conocedor, lo conocido y el proceso de conocer. Eso se ve mucho en comunicación. lo que aquí queremos, vamos a decir, clarificar con esta analogía, es que estos tres aspectos son válidos para el plano en que nos encontramos, en este nivel, en este malla, en este plano material. Ayer alguien me decía que no ubiquemos el plano terrestre en el tercero o cuarto o tercer nivel del plano astral, sino debe estar entre el quinto y el sexto. Esto es interesante y es cierto. Es bueno corregirlo porque uno a veces especula que uno puede estar muy cerca de los planos más inferiores cuando son los no muy agradables. Me refiero a posteriores a la muerte, a los planos a los que vamos. O sea, podríamos decir que el plano físico está en dirección a los planos. Recuerden que en el plano físico hay siete subplanos y nos conectamos al plano astral para después de la muerte o cuando vamos a soñar o cuando soñamos probablemente entre el quinto y sexto subnivel y eso es para el término general de la gente. Hay excepciones pero no vamos a entrar a interés. Vuelvo a repetir el párrafo dice involuntariamente distinguimos por ejemplo entre la absoluta conciencia inconsciente y la inconsciencia personal atribuyendo nuestro fuero interno a la primera alguna cualidad indefinida porque no tiene una definición clara que corresponde en un plano más elevado lo que podemos conseguir. Para eso es lo más elevado que podemos concebir una absoluta conciencia inconsciente. Pero esto no tiene nada que ver con ninguna clase de conciencia que podamos distinguir de lo que se nos representa como inconsciente. Aquí vuelve a distinguir el párrafo las dos cosas. Una cosa es el absoluto, la cegá, es la conciencia inconsciente y otra cosa es mi inconsciencia que ahorita tengo, solamente soy consciente de la habitación pero soy inconsciente de lo que está pasando allá afuera en la calle. Esa sería la parte de la inconsciencia personal. se dice que un ser que se desarrolla en alto grado, su conciencia se expande y ahora es consciente de lo que está pasando quizá en la puerta de este piso o lo que ocurre aquí abajo en la calle, de la gente que está ahí, lo que está hablando, los carros, los autos que pasan. Ya mi conciencia se expandió, eso tiene que ver mucho con la iluminación. Se es consciente porque la conciencia se expande en un estado de iluminación y empezamos a ser conscientes a larga distancia, lo que ahorita mi conciencia individual solamente abarca un espacio y mi inconsciencia es inconsciente de todo lo que está fuera de este espacio. Espero que así les pueda quedar más claro. Bien, antes de pasar al comentario tres, la hora no había sonado todavía, el rayo no se había lanzado aún dentro del germen, la matripatma aún no se había en chino. Vamos a abrirlo por si hay algún comentario de lo que hemos hablado. Esto suena metafísico, pero necesario para que ustedes se vayan dando cuenta la importancia de tener activos un poco más la intuición o por lo menos el discernimiento. Abierto está por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Uy, qué bien, nadie pregunta, me alegro. Ah, Emilce, con C. Sí, porque tengo unas cuantas preguntas. Por ejemplo, esos planos a los que usted se refería, ¿sería lo mismo que un campo? Mira, cuando nos hablamos de campo, ¿de qué? Campo. Por ejemplo, el campo de la conciencia, porque ayer en la clase con Martín justo hablaba. lo que pasa es que los términos a veces nos confunden. Claro, eso, pero es más o menos lo mismo. Más o menos, sí, él le puede llamar un campo, por ejemplo, el campo astral, que tiene siete subcampos, el campo mental, siete subplanos, así, puedes llamarle, pero tenga claro que se está refiriendo eso a los subplanos que también habla mucho la literatura teofóbica. Sí, sí, sí. La otra, cuando usted estaba diciendo de que tratemos de imaginarnos para poder dibujar, justamente yo dije, ¿y cómo dibujó la saidad? Que es lo que realmente, yo decía, uy, le voy a preguntar y justo ahora lo dijo. Y la otra cosa, por ejemplo, Platón decía que va y los griegos que todo el conocimiento estaba dentro de uno y ahora comprendo porque es nosotros con nuestro pensamiento elevarnos vendría a ser al mundo de las ideas. Sí, al mundo de los arquetipos, de la intuición, al mundo del alma, donde estamos más cerca de la fuente. Bueno, pero para el agradecimiento, ¿a dónde me tengo que, o sea, en qué plano o a dónde me tengo que imaginar o tratar de sentir? Para agradecer algo, una cosa simple, tener una mesa o una silla donde sentarme. Bueno, yo le diría todo depende también del grado de desarrollo de la persona y lo que usted tenga como vamos a decir Emilce conciencia, pero conciencia no que lo tenga ya haberlo visto, pero sí que tenga esa confianza, esa convicción, si queremos llamarlo así. Yo tengo convicción de que después de la muerte no pasa nada, yo no tengo miedo, o sea, no le tengo miedo a morir y no me he muerto físicamente, bueno, no le tengo miedo a morir, por experiencias no le tengo miedo a morir, pero, y si me dice cómo puede ser, o sea, la pregunta que me hace es cómo puedo yo elevarme, yo le sugería que se elevara su parte interior. En un principio, como nuestro desarrollo no es muy grande, tenemos que asumir que en nosotros por convicción existe la eternidad, o sea, la fuente una que ha formado, que ha emanado este cosmos. Vamos a hablar del logo sin manifestar, yo no me quiero atrever a meter a más, o sea, está en nosotros, Atma. A eso yo le tengo que agradecer, perdón, yo lo que no es elevarme, sino agradecer, o sea, yo, mire, Atma, vamos a llamar, porque estamos muy ligados a las tradiciones religiosas en las que hemos sido formados, Emilce. Por eso no lo quiero. Yo me dirigiría al alma, a laya, a lo que sostiene a Atma, Budi. Eso es el alma, es lo que evoluciona. Si yo me dirijo a ese aspecto y le agradezco de corazón, estoy haciendo la parte más importante de mi desarrollo, reconocer que en mí está la eternidad. Yo le recomendaría que más de ir a Atma directo, vaya a Atma Budi. Atma está contenido en esa especie de copa que es Budi y Budi es el alma, nuestra alma personal, la que hablamos que se denomina alaya, el alma del mundo, el alma del cosmos. A eso yo le recomiendo. Bueno, gracias. Y la otra pregunta, el estado de inconsciencia, perdón, pero como nadie preguntaba, el estado de inconsciencia es lo mismo que el estado de ignorancia? No, no, no. Una cosa es ser ignorante, por ejemplo, yo soy obsesionado por beber alcohol, por ejemplo, tengo una adicción y sabiendo que me están dañando, sigo tomando. Eso es ignorancia. inconsciencia es no saber algo que no he tenido como experiencia y que escapa a mi campo de conciencia, por eso es inconsciente y no soy consciente de ello. Por ejemplo, mucha gente dice, habla del amor, del enamoramiento, pero no se ha enamorado nunca, entonces especula. eso es una forma de ser inconsciente de algo que se tiene que sentir para poder entender. El que no se ha enamorado en su vida nunca conocerá el verdadero amor mientras no haya pasado por él haya sido correspondido o no. Porque el enamoramiento es un estado de conciencia que se debe vivir para entenderlo. Como no lo he vivido, si es que así sucede, eso es ser inconsciente de esa experiencia. Claro, lo entiendo, lo entiendo perfectamente porque es lo que yo siempre a veces hago como yo no soy madre, yo no puedo tener el sentimiento ni puedo opinar de muchas cosas porque no lo tengo, así que concreto. Hay alguien le preguntó que conteste que cómo dibujar la seidad, pero no, no se puede dibujar eso lo que usted dijo. yo lo que hago es que pongo una oscuridad y todo lo que es oscuro como la, el espacio primordial, ¿no? No hay nada, pues, está todo, pero para mis sentidos limitados no aparece que haya algo. Yo lo que pongo es alrededor, ven ese diagrama que hago, alrededor está la seidad. como decía Pablo, ¿no? Estamos, vivimos en ella, nos movemos en ella, de ella hemos emanado y a ella volvemos siempre y no nos damos cuenta que estamos en ella, o sea, todo lo que nos rodea es la seidad de una manera manifestada en este universo, vamos a decirlo así, porque si no hay una irradiación de ella para que se forme Mula Prakriti, la materia primordial, no hay cosmos, no hay universo. Gracias, gracias por todo. A ti. A ver, Ana María Gasca. Ana María Gasca. Ay, no sé si me escucha. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Ana María. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Isaac, te quiero preguntar respecto a esto que nos acabas de decir, el conocedor, el proceso de conocer y lo conocido, ¿quién, quién nos autovalúa? ¿Quién me dice a mí si estoy practicando una virtud o no, si me estoy observando o no? ¿Quién me autovalúa? Mi ser interior, la conciencia superior, la mente o mi personalidad. No, la parte interior. Mira, la mente superior, recuerda que tu personalidad tiene una mente concreta, las emociones, la vitalidad, el doble y el cuerpo físico. Esa es la estructura personal. Si no tuviéramos esa conexión o no estuviéramos la parte espiritual, no tendríamos ni remordimientos, ni culpabilidad, ninguno de esos aspectos que nos surgen cuando hemos cometido un acto negativo o que hemos mentido o que hemos robado, que nos sentimos culpables. todo eso viene de la parte superior porque de alguna forma ahí están los principios, los valores, si quieres verlo así para que se use un término más, que has cultivado por vidas y de los que has absorbido en esta vida que eran compatibles con el pasado. Por ejemplo, para mí la lealtad es muy importante. No me la enseñó nadie, simplemente de repente surgió. a mí me puede hacer un amigo que le soy leal cosas cochinadas, así directas, pero no deja de ser mi amigo, aunque no pueda yo tratarlo porque ese tipo de relaciones no son muy sanas. Me ha pasado en la vida. Entonces, esa parte superior es la que modela y modula la personalidad. Si no tuviéramos esa conexión, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas cuando hablamos de los desalmados? ¿Has oído el tema? Sí, sí, sí. Cuando la conexión con el sutratma o el hilo de oro o hilo de plata está rota de la personalidad con la parte superior, no hay conexión, el individuo se vuelve un peligro en la sociedad porque lleva a cabo actos que son denigrantes y que no sienten nada, nada para dañar, matar, robar, nada. Lamentablemente tenemos por ahí algunos ejemplares en la humanidad, aunque no sean muchos, pero los ha habido y los hay. Entonces, si esa conexión existe, por muchas tonterías que uno haga, siempre sucederá que de repente me siento incómodo por las cosas que dije. A mí a veces me ha pasado que subo el tono de voz porque hablo fuerte, pero estoy tenso y hablo fuerte y la persona siento que se sintió mal, entonces inmediatamente siento una reacción interior que me incomoda y le digo oye, perdóname por eso me fue la voz, no, no era mi intención, pero estaba yo emocionado. Si no hubiera esa parte a mí me importaría muy poco, ni le diría nada, ni le disculparía, ni nada, pasaría. Eso es lo que nos hace ser seres humanos, lo divino en nosotros. la estructura personal es el medio para que eso se manifieste en este plano material y evolucionemos como dice Madame Blavatsky en la tercera proposición fundamental, ¿no? Tenemos que pasar todo ese ciclo de involución y después de evolución para adquirir la autoconciencia. Ven. Gracias, Isaac. Gracias a ti. A ver, Yoli y ya y proseguimos. Sí, yo quería hacer una pregunta. Cuando la seidad está en la oscuridad es que no tiene luz, ¿cómo le llamo? Que no me sale la palabra. No hay universo. Sí, pero bueno, cuando la seidad se manifiesta es cuando hay luz. Cuando está sin manifestar es cuando hay oscuridad. Pregunto, no, no, mira, la seidad no se manifiesta. La seidad es. Es la luz. A diferencia, sí, es la verdadera luz, si quieres verlo así. Lo que a nosotros nos parece luz es oscuridad para ese aspecto. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra mente está acostumbrada por los sentidos limitados a un universo donde la luz que vemos no es la verdadera luz. Estamos equivocados. Esto es tinieblas para la realidad. Porque se da un alumno fuerte, muy fuerte. Sí, nuestros sentidos no lo captan. A comparación. Yoli, no lo captan nuestra mente. Nuestra parte divina lo puede captar si nosotros, nuestra conciencia estuviera en ese nivel. Pero está en el nivel de la personalidad y ella ve las limitaciones del plano material con los sentidos. Cuando nos vamos desarrollando esas capacidades que están en nosotros de forma latente se empiezan a despertar y empezamos a ver lo que se llama la realidad. Poco a poco, nivel tras nivel, vida tras vida vamos abriendo hasta que llegamos, como dice Plotino, a tener activada la parte de la eternidad de nosotros. Entonces, podemos ser más conscientes de la eternidad que nos rodea en la que siempre hemos estado y nunca hemos dejado de ser uno con ella. Pero cuando se recoge la... No, no, no se aclaró. La Seidad nunca se recoge. Se recoge el universo que emanó de la Seidad. Ya, ya. Vale, gracias. La Seidad está ahí. El universo se recoge en el Mahatralaya y vuelve a la fuente. Pero ella sigue estando ahí. Pasa el tiempo adecuado que tiene que estar así y vuelve a emanar el universo. Sí. Y la Seidad sigue ahí, no le afecta. Eso es lo que a la mente le cuesta trabajo. Vale, gracias. Bien, vamos a proseguir, chicos, si no, no acabamos. Uy. Bien. Vámonos con el punto tres. Ahora sí. si se fijan ustedes, vean, imaginen ustedes lo que les voy a ir comentando. La hora no había sonado todavía. El rayo no se había lanzado aún dentro del germen. O sea, la Seidad no había irradiado aún nada. La Madripatma aún no se había hinchido, aún no había el huevo del mundo. todo. ¿Qué condición a ustedes les hace sentir? ¿Había un universo? ¿Existían los lobos, los constructores? No, no había nada, porque la hora no había sonado todavía. Todo estaba sumergido en la Seidad. que no pueden entender. El rayo, la radiación, no había sido lanzada dentro del germen. La Madripatma aún no se había hinchido. Dice, el rayo de las tinieblas eternas, dice el comentario, conviértese al ser emitido en un rayo de luz resplandeciente o de vida y penetra dentro del germen, el punto en el huevo del mundo. representado por la materia en su sentido abstracto. Mula Prakriti, si quieren verlo así. Vuelvo a repetir el pasaje muy, muy profundo. Dice, el rayo de las tinieblas eternas conviértese al ser emitido en un rayo de luz resplandeciente o de vida y penetra dentro dentro del germen. Mula Prakriti, el punto en el huevo del mundo, primer logos y manifestado, representado por la materia en su sentido abstracto. este pasaje nos dice el nacimiento del universo o cuando va a nacer, pero mientras la seidad no emite nada, no irradia, no hay ese rayo de luz resplandeciente de vida, no hay universo, todo está en la oscuridad teóricamente o en la luz primordial, todo está ahí esperando el momento, no hay tiempo ahí, hay duración si quieren verlo así, son ciclos interminables de universos se retraen, se vuelven a expandir, se vuelven a retraer así, desde el infinito hasta el infinito, o sea, este universo es uno de los cientos, de los miles, de los millones de universos que ha habido y que habrá, es lo que dice la tradición oculta, ¿cuándo termina? no termina aquí, no hay término para la eternidad, para lo infinito, solo hay término para el universo manifestado que tiene principio y que tiene fin, y ustedes y yo tuvimos un principio y tendremos un fin, por lo menos la personalidad, las estructuras personales, vendremos a la siguiente encarnación con una nueva funda, salió en una película, en lugar de llamar personalidad llaman funda, bueno, es una nueva funda, pero los principios, la triada divina sigue siendo la misma con la riqueza de las encarnaciones que hemos ido viviendo hasta que llegamos a un momento en que ya no tenemos que seguir haciendo este jueguito de encarnar y morir, de repente logramos la madurez espiritual suficiente y la disciplina del traje personal y ya podemos decidir por ley kármica no volver y si volvemos y venimos a ayudar a la gente ayudar a todos los que sufren esos son los que les llaman los salvadores del mundo o los bodhisattvas en la tradición budista tibetana que habla tanto la voz del silencio y que la enseñanza oculta o la enseñanza teosófica trata de compartir con todos venir liberarnos para volver y ayudar a los demás es una opción no quiere decir que sea obligatorio ustedes pueden decidir no volver ya liberados se pueden dirigir al nirvana o a esos estados superiores de en que pueden permanecer por un neón o más antes de volver nuevamente porque nadie absolutamente nos podemos quedar en la eternidad y no retornar tarde o temprano volvemos si no es en este majabamántara será en el siguiente tal es la ley oculta que comenta esto pero la palabra punto no debe entenderse como aplicándose a ningún particular en el espacio por supuesto puesto que en el centro de cada átomo existe un germe y estos colectivamente constituyen el germe o más bien como ningún átomo puede hacerse visible a nosotros ojos físicos la colectividad de aquellos si el término puede aplicarse a lo que es ilimitado e infinito constituye el nómeno de la materia eterna indestructible este diagrama puede ayudar ustedes se ven acá la luz primordial del lobo sin manifestado si ven se fijan aquí estoy marcando con la flechita y a medida que esa emanación sigue su proceso aquí está la parte nominal creo que hasta acá sí hasta acá incluyendo estos dos planos nominar quien dice esta es la materia prima del arquitecto y los albañil los constructores para construir la casa el universo pero esto no significa que ya está preparado todo después vendrá la formación del cosmos por los constructores hasta llegar a nosotros en el último plano ya bien formado el cosmos que va a pasar cuando esta expansión llegue a su límite que ahora es mi opinión va a haber un estado irreversible o sea que de donde estamos volveremos a la fuente y el universo se disolverá y volveremos a la seidad y estaremos ahí un periodo tan largo como duró este Mahabamban a eso se le llama la noche de Brahma que hemos visto en otras sesiones una cosa interesante que dice acá cada átomo existe en cada átomo existe un germe en este bolígrafo o plumita o lo que le quieran llamar formado por plástico y metal y tinta está formado por átomos del plástico del metal y del líquido pero no estamos hablando de los átomos físicos átomos muy pequeños dentro de ellos están los llamados está la constitución lo que se llama el germe la vida que vibra a nivel atómico ustedes pues la ciencia dice que están los átomos que el movimiento vibrando constante ese es el germe lo que está ahí inmerso aquí y está en todo porque estamos contenidos por el germe por la vida una ¿qué quiere decir? que todo sin excepción rocas animales plantas las estrellas los individuos todo está inmerso en aquella en aquella vamos a decir centro de germen de vida colectivamente constituye el germen estamos viviendo estamos constituidos por el germen todos dice la tradición oculta ¿por qué? porque irradiado la aceidad irradió esa esa energía vamos a llamarla esa irradiación ese rayo de luz de vida y emanó y se formó la mula para crítica la vibración que es de la aceidad en otra en otro estado de vibración pero que es la base del cosmos entonces todo es divino todo es la aceidad a pesar de que nuestra conexión con la aceidad en términos generales no existe pero existe usen esta ambigüedad es y no es poco a poco estas terminologías las van a tener más claras a mí también me ha costado y no crean que siempre la tengo claro una de las figuras simbólicas del poder dual y creador de la naturaleza materia y fuerza en el plano material es Padma el idio del agua de la India el loto se acuerdan lo conocen algunos el loto es el producto del calor fuego y del agua vapor o éter representando el fuego de cada uno de los sistemas filosóficos religiosos aún en el cristianismo el espíritu de la deidad el principio activo masculino y generador y el éter o el alma de la materia la luz del fuego simbolizando el principio femenino pasivo del cual emanan todas las hoy déjenme ver si puedo quitar aquí esto emanan todas las cosas de este universo o sea este universo emana de dos principios masculino y femenino no en el sentido nuestro sino de energías la prakriti es el padre y la madre la energía primordial ahí está contenida toda la fuerza de la seidad vibrando para generar el futuro cosmos después de que surge el hijo que es el el logo sin manifestar entonces el loto ha sido utilizado muchísimo y creo que en el siguiente párrafo en el siguiente mensaje viene más claro dice de aquí que el étero el agua sea la madre y el fuego el padre esto explica la sentencia la madri padma no se había aún henchido aún no había universo no había nada estábamos todos en la seidad siendo generalmente sacrificada la forma a la idea interna o radical en el simbolismo arcaico el loto o padma es además un símil antiquísimo y favorito para el cosmos mismo y también para el hombre por un lado la semilla del loto está en una para como está en el fango ven que el loto es muy interesante entonces tienen la semilla en el agua metida en el agua en el fango cuando la semilla brota o sea se irradia o sale sale el tallo a través del agua y llega hasta la superficie y ahí brota la flor estamos hablando del proceso por eso es simbólico en el ser humano nosotros cuando somos cuando es fecundada la semilla femenina de nuestra madre por el esperma masculino fíjense las dos fuerzas el padre y el fuego del padre y el agua y el éter de la madre que le ocurre al óvulo ya fecundado se empieza a reproducir pero está inmerso en líquidos el cordón umbilical representa la alimentación que nos llega de la gran madre nuestra madre pero el fetito se va formando vamos a decir en el fango en las aguas primordiales de la madre y poco a poco cuando llega el momento un periodo de nueve meses muy interesante ya veremos después simbolismo este el feto sale por el vientre de la madre por el canal que la madre tiene en la vagina se corta el cordón umbilical él ha emanado al cosmos pero viene del estado inmerso en el fango en el agua en el éter femenino lo que permitió que eso ocurriera fue la combinación del fuego masculino que fecundó al óvulo femenino y emana entonces el bebé en el plano material los padres lo reciben entonces se puede decir que el loto ya está manifestado en nosotros probablemente aún está cerrado el capullo porque llevará años en que poco a poco se manifieste con todo su potencial del niño hasta que la flor esté plenamente abierta esto ocurre entre los 25 y 35 años más o menos cuando y después de un periodo de tiempo que se estabiliza el loto se empieza a secar lentamente se van cerrando las hojas los pétalos la estructura se empieza a vegetar y vuelve donde otra vez a la madre tierra cenizas lo que fuera o sea es el ciclo de manifestarnos y de su y de Mambantara y Paracriti y Mula Paracriti o sea el Mambantara y y Pralaya nuestro Mambanta y nuestro Pralaya simbolizado por el loto vuelvo a repetir acá el loto o Padma es además un símil antiquísimo y favorito para el cosmos mismo y también para el hombre las razones populares dadas son en primer lugar el hecho justamente mencionado o sea que la semilla del loto contiene dentro de sí una miniatura perfecta de la planta futura la cual simboliza el hecho de que los prototipos espirituales de todas las cosas existen en el mundo inmaterial antes de que se materialicen en la tierra o sea los arquetipos nuestros ya están preparados para manifestarse cuando el traje de la personalidad emane cuando se ha fecundado el óvulo ¿qué quiere decir eso? que desde el momento en que desde antes de que el óvulo sea fecundado el alma del ser que va a encarnar en ese traje de materia observa el proceso observa quiénes van a ser sus padres dice la tradición oculta ¿sí? sabe de alguna manera el alma el destino que le va a tocar en esa encarnación cómo va a ser en términos generales asumo los detalles los va haciendo cada día en su vida y por lo general el alma lo acepta no estamos hablando de la personalidad que empezaría a poner pero no pues a mí no esto no esto no esto no esto no lo acepta porque sabe que es la mejor recomendación de la parte espiritual superior de él o de ella que están observando todas sus vidas y que esta es la mejor lección que va a tener finalmente entramos en el traje olvidamos esa parte el destino al que vamos a someternos y se supone que deberíamos descubrirlo viviendo intensamente nuestro proceso para estar cada día más atentos y ir despertando a lo eterno que está en nosotros podemos pasar como hemos pasado vidas comiendo durmiendo y haciendo el sexo y nos importa un bledo todo parte de pero tarde o temprano en alguna vida se despertará la parte espiritual y nos dirá Isaac o Emilce o Yolanda o lo que él quiera tu camino ha sido experimentar por el karma que traías pero ahora ese karma te pide que des un paso más adelante y te comprometas con tu proyecto de vida que viene de la parte espiritual y nosotros sin darnos cuenta o dándonos cuenta porque todo depende de la madurez damos el paso y seguimos adelante en nuestro largo peregrinar que no va a ser el final al contrario es el inicio de una etapa que durará quizá vidas antes de que lleguemos a ese estado de iluminación a esa purificación total del karma para no tener que retornar otra vez y si lo hacemos voluntariamente porque esto es voluntario será para ayudar a la humanidad como salvadores del mundo no teniendo que ser tan elevados como un Cristo o un Buda sino como seres humanos con un desarrollo muy elevado sin que nadie se dé cuenta estaremos ayudando a todos los que podamos por supuesto y que el karma lo permita porque esta es una de las claves para el servicio que el sujeto tenga la capacidad de desarrollo para poder ver el corazón de la gente a la que quiere ayudar y sepa si les puede ayudar porque el karma se los permite la habilidad de servicio es saber si el sujeto al que vamos a ayudar aunque nos dé mucha compasión porque sufre mucho probablemente diga espera Isaac no puedes ayudarlo todavía hasta que pase esta experiencia pero eso está determinado y dado a estos seres con estas capacidades el común de nosotros es que ayudamos porque sentimos compasión y no nos interesa si le beneficia o no de alguna manera kármicamente lo merece o no ayudamos porque vemos sufrir a los seres humanos es una disyuntiva difícil para aquel que ya percibe el corazón de los demás ya hay seres entre nosotros difíciles de detectar porque nunca lo dice capaces de ver el corazón de nosotros y ver si merecemos una ayuda y cuando hablamos de ayuda ayudas son fuertes por eso los casos de curaciones mágicas de sanaciones mágicas o de idas de los niños o niñas jovencitos morir porque no estaban en el momento adecuado para seguir adelante porque el karma era muy pesado ya les he narrado historias de seres que iban a nacer y mueren antes de nacer porque el karma que traían se los impedía el otro simboliza así la vida del hombre y también la del cosmos puesto que la doctrina secreta enseña que los elementos de ambos son los mismos o sea ustedes y yo tenemos todos la materia cósmica en nuestra naturaleza somos el micro del macro la gota del océano de la vida y la gota contiene todo lo que tiene el océano y que ambos están desarrollándose en el mismo sentido tanto el universo como yo nos estamos desarrollando estoy inmerso en el universo no estoy fuera de él estoy en él la raíz del loto hundida en el cielo representa la vida material el tallo lanzándose hacia arriba a través del agua simboliza la existencia en el mundo astral y la flor flotando sobre el agua y abriéndose hacia el cielo es el emblema de la existencia espiritual algunos hemos estado sumergidos en la materia por vidas otros empezamos a lanzarnos a través del agua en el tallo pues viviendo vidas así muy apasionadas en el plano astral existen en el mundo astral viviendo constantemente primero en los planos más inferiores después ir ascendiendo y eso las experiencias de los sueños pueden decir mucho hasta que finalmente en una encarnación nos abrimos hacia lo eterno hacia el cielo hacia lo espiritual empezamos otro proceso no es que sea al final al contrario empieza un largo proceso no hay fin no hay no hay finito no termina para la esencia divina recuerden que es eterna y aunque volvamos al final del Mahabantara en el Mahapralaya a la fuente a la seidad cuando surge el nuevo universo volvemos a entrar tanto como lo que dejamos pendiente en el anterior volvemos a retomar la vida y seguir adelante nuestro proceso de evolución esto lo recalca mucho HPV bien me gustaría llegar hasta aquí hasta el loto y abrirlo para preguntas si les parece a ver Remy ya puedes abrir el micrófono ahora he abierto ahora el micrófono si si me oyes bueno hay una pregunta que yo quería hacerte que no esa no la entiendo no acabo de entender dice la infinitud no puede concebir lo finito lo ilimitado no puede tener relación con lo limitado y lo condicionado mi pregunta es porque ya sabemos que nosotros como somos finitos no podemos llegar a a saber lo que es lo infinito ¿no? pero al revés eso no no acabo yo de mira si podemos todos pero debemos trasladar nuestra conciencia de estar presa vinculada a la personalidad a los estados espirituales superiores sin que dejemos el traje cuando tú estás haciendo ese proceso de desarrollo espiritual por la meditación por la purificación de tu vida por el servicio que hacemos etcétera nuestra conciencia individual en la que está identificada con el traje pierde fuerza y se traslada si quieres verlo así a la conciencia superior por decirlo de alguna manera el traje va a ser simplemente un vehículo para vivir en este plan pero la conciencia superior se identifica con la mente después con el alma y a partir de ahí estamos ya en la eternidad conscientes del eterno entonces lo finito que éramos que es el traje porque es lo que muere si ya no ya nuestra conciencia no se va con el traje está en la eternidad por eso se dice que cuando tú logras eso en vida la siguiente vida te acordarás quién eres y sigues con la persona la estructura del recuerdo de quién fuiste en la vida anterior sin problema porque se fusionó tu conciencia individual de personalidad con el alma con la laia comprendes esto sí sí y es que lo había pensado de otra manera y yo decía bueno cómo no pero porque no lo hacía mío yo decía cómo es que la infinitud no puede concebir lo finito pero porque no lo hacía mío o sea yo pensaba que era desde no sé lo oscuro al revés ahora vayamos a esto la seidad es eterna e infinita exacto eso es lo que yo yo me refería digo la infinidad o sea y el universo es finito sí por eso no emanamos de la seidad ella irradia no sé si comprendas sí sigue siendo infinita y el universo finito ese es el gran misterio y para poder entender eso nos tendríamos que elevar hacia hasta el alma hasta budi atma budi y tener ahí quizá una pequeña percepción de por qué lo eterno lo infinito no puede comprender lo finito aunque irradio de ello no sé si comprendas sí 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 ese es uno de los grandes misterios en el desarrollo interior claro está en nuestra mano llegar a tener un vislumbre pero no en este estado limitado sino en los estados espirituales superiores por eso Platón decía el vuelo de lo eterno mío a lo eterno verdadero no Plotino perdón lo decía sí sí gracias gracias alguna pregunta más chicos sí Isaac buenos días te saluda Eugenia Guatemala me pareció bien hermoso lo que acabas de decir interesante sobre cómo nosotros podemos prepararnos para recordarnos de la vida pasada tú pudieras repetirlo es que ya llegué casi que a comprenderlo cuando ya lo habías explicado lo que acabas de decir ahorita mira nosotros tenemos una estructura HPV nos dijo que estamos compuestos por siete principios sí tres superiores espirituales y cuatro inferiores o personales finitos sí sí esos cuatro finitos que es la personalidad tienen todo un tránsito por vidas poco a poco primero vivimos mucho una estructura personal nuestros deseos pasiones gustos así pasamos varias vidas hasta que se satisfacen entre comillas o se se cubre la necesidad de esas experiencias y el alma empieza a despertar a las experiencias superiores que son los que están irradiando sobre de ella los procesos porque la parte superior sabe todo nuestro proyecto de vida de todas las vidas que hemos pasado pero dice todavía no está maduro hay que esperar tiene que madurar vida tras vida vida tras vida cuando llega el momento que suena lo eterno en nosotros ya la madurez se dio y entonces empiezo a buscar algo más que lo que buscaba yo quizá cuando yo era joven empiezo a buscar ahora pues unos libros que me me llenen más y empiezo a notar que me gusta aquellos en los que trato de mantener una salud del cuerpo que me interesa el arte la cultura que quiero ser mejor ser humano me voy limpiando de las privilidades o sea voy haciendo cambios sin darme cuenta al principio y después digo ah caray si yo no estaba así al principio de esta vida era yo más común y ahora estoy buscando algo más me interesa más estar solo en la naturaleza pero también acompañado disfruto cada vez con cosas más sencillas cada vez con cosas más simples y poco a poco a través de la meditación y todo el proceso de transformación de purificación empiezo a tener vislumbres si el alma es más madura de lo que se supone empieza a acercarse a ciertas experiencias que le van a venir a decir mira vas por el camino que debe ser esas experiencias vienen indicadas por el alma dice ahora es el momento en que sepa que está actuando está caminando por el sendero de su destino punto lo que va a ser en una vida será aunque no quieras y lo que no va a ser aunque quieras no será es una un concepto interesante que Bhagavan Ramana Maharishi decía si tú te vas a acercar a lo espiritual en la vida en esta vida hagas lo que hagas vas a acercarte entonces a partir de ahí tu vida cambia te interesan menos las amistades que tenías antes que es lo que a mucha gente le asusta a veces buscas otro tipo de amistad porque locos habrá siempre como nosotros en otro lugar lo vas a encontrar primero pasarás por experiencias quizás de soledad a veces tendrás que sufrir a lo mejor un karma por ahí pendiente lo tendrás que recorrer todo eso pasa yo recuerdo que a mí cuando mi padre me dijo o tu teosofía o nosotros uy me quedé así ahí en la torre y le dije a mi papá mira papá retira tu pregunta porque no te va a gustar o te voy a contestar se dio cuenta y nunca volvió a decir nada y al contrario después hasta iba a las sesiones que teníamos de la rama entonces los retos te van a venir pero ya dejaste de ser el humano común y ahora has empezado verdaderamente a ser un ser humano verdadero y de ahí se abre largo un largo largo camino que dura vidas dependiendo de tu madurez que puede ser más cortas o más largas pero ese es el proceso en términos generales te lo puede decir cualquiera de las escuelas que hay además de la teosófica los cabalistas los herméticos todos siguen un proceso muy parecido Krishnamurti dice que se va de golpe sí pero ya de que me voy de golpe después de que por vidas ya desarrollé lo suficiente para ir de golpe hacia la punta de la montaña mientras seguimos la enseñanza budista de ir subiendo la montaña así por etapas ese es el sendero relativo el absoluto es de golpe pero ya yo ya viví vidas y vidas buscando el trabajo y trabajando y por eso puedo lograrlo en esta encarnación y como gracias gracias Isaac muy muy bello lo que estás explicando pero como como haces como para hacer esa práctica no tal vez para esta vida pero para las próximas recordar tus vidas pasadas bueno el alma tiene toda la información la más que dice que tiene es como el cuerpo el cuerpo causal así le llama a ella es como un collar donde están las perlas que son cada vida que has vivido cuando tú llegues a cierta madurez del alma espiritual te empezarás a acordar de algunas de ellas sobre todo la anterior algunas no son muy agradables te lo anticipo porque hicimos de las nuestras otras quizá no te aporten nada y otras quizá te impacten pero así es la riqueza y el tesoro del ser humano que es un dios encadenado en una cárcel de carne de carne de carne está bien muchas gracias Isaac muy amable gracias a ti a ver Emilce con C mi pregunta es en la primera vida cuando mi primer germen yo ahí tenía todo el conocimiento bueno la más que dice en la tercera proposición fundamental a ver vamos a ubicar las mónadas de las que nosotros venimos en que hemos encarnado de acuerdo a la doctrina oculta las mónadas que nos dan a nosotros vienen de diferentes niveles de desarrollo Emilce son jerarquí somos una jerarquía que ha vivido en otros universos un desarrollo y esas mónadas por tener diferentes desarrollos diferentes cualidades no todas tienen el mismo nivel espiritual por lo menos en el sentido en que dice la doctrina oculta ahora ¿qué pasa? nosotros es como un bebé si tú analizas a un bebé teóricamente no trae información en su mente pero ¿cómo actúa el niño? tiene ciertos gustos tiene ciertas tendencias que llaman las tendencias innatas a la ciencia ciertos gustos se comporta de cierta manera es agresivo es pasivo es indiferente todo eso es la información que trae de la vida anterior más alguna otra cosa que se complementó entonces si hay información pero no es una información autoconsciente porque el bebé para llegar a la autoconciencia clara tendrá que recurrir a pasar por los periodos como pasamos todos en las primeras razas porque repetimos el proceso evolutivo de las primeras razas hasta los 14 o 15 años que el niño o la niña es autoconsciente en temas generales ahí te das cuenta de que tú eras peculiar y que no te parecías a tu hermana ni a tu hermana te das cuenta de ciertas características que tú traías aunque nadie te las había enseñado naciste con ellas si hay información pero no se es a uno autoconsciente hasta llegar más o menos a la adolescencia claro pero además yo me olvidé y ahora mientras usted me lo estaba redactando me acordé yo primero fui piedra o sea lo que yo puedo decir de ahora es a través de cuando tengo mente nada más pero no puedo decir de antes Emilce toda esa información está guardada en tu estructura tu estructura no es Emilce es inmensa es inmensa y la información está ahí si fuiste piedra tienes elementos materiales minerales en tu cuerpo o no claro sí sí por eso por eso dije pero la pregunta que hice no me acordé lo que yo tenía que haber recordado y otra pregunta que le haría usted indudablemente es una persona que está ayudando a la humanidad porque el dar luz y usted lo eligió usted es consciente de eso o lo sintió desde su corazón bueno yo no lo había descubierto como todos pasamos por muchas experiencias durante la juventud pero había algo en mí que demandaba una respuesta y yo no encontraba no lo encontraba yo busqué viajé mucho en mi adolescencia adolescencia superior a muchos lugares del mundo sobre todo Egipto mucho veintitantos viajes o bueno no sé cuántos he hecho a Egipto había un anhelo por encontrar una respuesta algo que me dijera para qué estaba yo acá y me ocurrió algo parecido cuando iba yo a entrar a la sociedad teosófica ahí fue fue claro para mí que yo había venido a salir tuve una especie de experiencia que es muy personal y eso me ayudó a seguir esa luz o ese fuego que me impulsa ahorita desde hace cuarenta y dos años llevo ese tiempo en esto he venido a esto y creo que como todos cuando descubrimos para qué hemos venido a mí siempre me afectaba mucho lo que decía Ramakrishna la persona que no sabe para qué vive ha vivido en vano entonces quizá es importante que nos empeñemos en saber para qué debemos venido gracias Emilce gracias Isaac a ver Vermari y después Emilio Federica Lapine había levantado la mano y no sé si ¿quién? Federica Lapine no sé si ella a ver Federica por favor es que aquí no los veo a todos Federica no está capaz que se ha ido porque se ha ido se ha ido se ha ido por eso si vuelve me dices bueno Vermari por favor yo quiero hacer un comentario sobre sobre mi percepción y mi muy reciente incorporación a los estudios teosóficos a mí me pasó que yo casualmente escuché un video de Tisa lo escuché y me impresionó mucho y entonces y entonces tuve después enseguida ay hasta me emociono porque tuve un sueño en que me sentía como con gente de todo el mundo ¿no? y este que todos estábamos en una enseñanza que era la que yo había escuchado en el video entonces yo soy de las personas que siempre le hace caso a mi intuición y es por eso que a pesar de que me siento súper tengo muchos remordimientos muchos sentimientos encontrados muchas cosas tengo la sensación de que este es el camino que debo seguir y bueno perdón por emocionarme pero sí quise hacer el comentario y no sé tal vez no avance mucho en esta vida pero pero mi corazón necesita seguir este ensino el sello este camino gracias gracias Bermari mira primer pozo punto has hecho caso a la voz de tu corazón eso es lo más importante ¿sí? respondiste no lo pasaste de plano porque mucha gente lo pasa que eso no quiere saber de eso porque le cambia la vida todos tenemos cargas kármicas vamos a llamarlas todos y hemos luchado al menos yo aún desde los hace 42 años o antes de antes mucho antes luchado por ir mejorando y purificando todas esas cargas todos Bermari lo tenemos pero lo importante que a pesar de eso tuviste esa experiencia ¿qué quiere decir? que el alma dice de acuerdo eso está ahí pero ya la debes tener porque ya la mereces no lo dejes no no pierdas tómalo aférrate directamente a ello y lo demás poco a poco trabájalo a tu aire no dejes que la oportunidad se vaya porque se puede perder si lo hacemos por decir no es demasiado complicado ya tengo muchos problemas en la vida mucha gente así abandona incluso una vez uno me dijo no para la siguiente encarnación ahorita yo la llevo bien no quiero meterme en problemas esto es decisión de cada uno pero yo recuerdo muy bien a Juan Viñas que me decía Isaac cuando la oportunidad pasa hay que pescarla y no soltarla jamás porque quizá pasen vidas y no vuelva porque no lo merecemos kármicamente por haber perdido la oportunidad en la vida que tenemos no lo dejes Bermari gracias Emilio gracias muy brevemente una espero que sea pertinente el comentario es que estudiando el simbolismo del loto blanco que estamos viendo en este momento me ha venido una asociación por eso digo que espero que sea pertinente y es que esta enseñanza de Blavatsky que en este momento está ahora ante nosotros sobre el loto blanco de significado tan interesante y tan profundo me ha venido que creo que todos nosotros recordamos sabemos que en la sociedad teosófica hay tres celebraciones durante el año y una de ellas se titula así precisamente el loto blanco el día del loto blanco que es el 8 de mayo en conmemoración de la desencarnación de Blavatsky fue en homenaje a ella que yo creo que los que decidieron definir ese día como el loto blanco tuvieron en cuenta digo yo el significado profundo que tenía tanto el loto blanco como para la propia Blavatsky que nos dejó esta enseñanza que repito en este momento estamos contemplando nada más eso gracias gracias Emilio sí y es el ser que más se lo merece porque reconozcamos que ella fue la transmisora principal en este plano aunque fue ayudada por los seres los maestros de sabiduría a ella le debemos a ella ella vivió el martirio de todo ser que viene a traer la luz como el prometeo Zeus ahí aquí representaría la sociedad que no quería que los seres humanos brillaran la brillaran a esa ignorancia a la luz de la verdad y ella se sacrificó y se sacrificó de verdad durísimo que no conocemos mucho de lo que ella vivió para poder llevar a cabo este trabajo me gustaría que aprovechando lo que tú dices hiciéramos todos un reconocimiento y agradecimiento a HPV por ese gran esfuerzo que hizo y que nosotros ahora disfrutamos en este siglo XXI y tratamos de penetrar un poco en su sabiduría y en la de los instructores que dejaron sus comentarios porque muchos de estos son comentarios de ellos de ella y de ellos gracias a todos estos seres por el legado que nos han dado y pues la respuesta que tenemos que hacer es conservar lo mejor que podamos vivirlo vivir transformar nuestras vidas para ser ejemplos de alguna forma y ayudar a otros gracias Emilio bueno chicos vámonos ahora sí les voy a pedir a todos que este perdón bueno es que esta maquinita hace las suyas perdonen perdonen pero estoy ahorita tratando de sacar otra vez esto ahí ya está ya está perdonen bueno vamos a cerrar nuestro estudio y les voy a pedir a todos que se cierren nuestros ojos unos instantes para dar nuestra invocación final les pido que repitan las frases después de que las mencione cada una de ellas por favor oh vida oculta que vibras en cada acto oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así así sea y gracias a todos gracias gracias Isaac gracias